Estamos atrasados Atrasados, que hago Maestros, vamonos Se acuerdan que la entrada es Menos 15, del contrario ya estamos ya 15 y cuarto, pasaron la entrada Si jefe, si jefe Yo se que hoy es lunes, pero también tienen que saber que La entrada es puntual, también la salida Igual, verdad Este, también maestros, quería hablar con ustedes Si Que tienen que picarle un poco más Por favor, más que el dueño de la casa Me está apurando para entregar la obra ya Al fin de este mes Entonces Necesitamos darle un poco más, por favor Si nosotros estamos dándole duro y todo Ya el cuerpo ya hemos dado Se cansa uno y todo Es verdad, es verdad, yo ya sé, yo sé, pero Mire, necesito que me Que me entiendan, en verdad, que me apoyen igual Apoyemos, no somos grupos de trabajo Entonces, me está apurando El don, el dueño de la casa Que ya lo busque Ya en la casa Entonces Necesitamos, verdad, picarle un poco más Quería decirle algo, tal vez Si quieren sacar, así, rápido, rápido Que contraten otros personales, pues Porque nosotros casi, nosotros no alcanzamos eso En eso estoy, maestro En eso estoy, en eso estoy Pero no se consiguen Hoy día no hay mucho personal En eso estoy Incluso ya puse el letrero ahí Que necesitamos personales O ayudantes Más de todo, ayudantes Tenemos más un ayudante Entre tres, pues Ya, yo no comprendo esas cosas Ya en estos días Para ver si Hoy lunes va Para ver si alguien pasa por esos lados Lo contratamos Para que sí, también Trabaja avance Por lo menos Dos ayudantes más, verdad Sí, dos ayudantes jefe No se preocupen Eso estoy Ya puse el letrero Antes que ustedes vinieron Puse un letrero ahí No sé si ya vieron, verdad Para que sí, se avance más Porque el proyecto está grande Así es jefe Porque él se cansa Exacto Sí, yo entiendo El chavo, sí se cansa Entonces, así es Señores Que es el que quería hablar con ustedes Sí, pues está Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a darle ganas jefe No te haga pena Exacto Bye 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 Ay, mi hijo Tenemos que encontrar trabajo Sí, mamá Mamá ¿Qué? Mira, ahí hay una construcción Hay un letrero Vamos, vamos Vamos a ver Vamos, vamos Ah, mira, mi hijo dice Se necesita ayudante de albanil Ay, pero será que me van a dar trabajo, mi hijo Por ser mujer Sí, mamá Porque usted es una luchadora Usted sabe trabajar Vamos a hablar con el señor de aquí Mejor vamos a preguntar Puede que esté el dueño Vamos, sí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Ryan Vamos, Ryan Pila el copa Dale, dale Dale, ahí estamos Dale, dale Vamos, pues No te dijo el jefe, pues Que nos apuremos Mirá, ¿a qué nos está diciendo? ¿Ya estás pensando? Nada, man Ya estáis más Siento que el jefe Contraje más Estamos Veinte Bolsas De cemento Treinta Bolsas De Cal A ver Una camionada De Karen Buenas Buenos días Buenos días Señor Mira que veníamos por el letrero que está ahí Ah, sí Ajá, vimos que necesitaban ayudantes Sí, pues Necesitábamos que Ya trabaje Somos dos ¿Son dos? Sí ¿Y el otro muchacho o tu compañero? ¿Es mi mamá? Soy yo Ella Ah, es tu mamá Ajá Ah, esta es muy pobrecita Pensaba que era tu hermana No, no, es mi mamá ¿Que está dispuesta a trabajar, Doña? Sí, sí, la verdad Necesitamos el trabajo con mi hijo Y no se preocupe He trabajado en otras construcciones Y lo he hecho bien ¿Sí? Sí, pues Sí, me da Ah, qué bien Justamente que ahora sí necesitamos ayudantes Pero No sé si vienen preparados para trabajar Hoy mismo Ah, sí Nosotros tenemos preparados Por toda nuestra ropa Y por toda nuestra trabajo Ah, bueno Ajá Está bien entonces Está bien Este Sí, necesitábamos Pero qué bueno que llegaron también Porque En realidad sí necesitamos personal Para sacar luego el trabajo La construcción esta Busca al dueño Ah, muy bien Entonces si no tenés la oportunidad Pues Seguro que no Lo voy a desfraudar Muchas gracias Muchas gracias por llegar también Pase Esa es la bodega Permiso Pase camisa adentro Yo creo que yo Estoy haciendo otra cosa acá Ya estamos listos ¿Ya listos? Sí Ah, iba Perdónen que no aprendí su nombre No sé cómo se llama usted Ah, yo me llamo Janet Janet Yo me llamo Guchito Guchito Ah, mire Ah, este Roberto Ah, bueno Dicen Beto Ah, muy bien Este, utilicen este casco Para poder trabajar ahí arriba Porque a veces se cae cualquier cosa Por la de encima Tú chavo Tu casco ¿Ya listo ya? Ya, ya, ya está Ah, bueno Allá arriba están unas herramientas Que te ayudará a entregar a ustedes Ah, muy bien Entonces usted nos indicará dónde Exacto Muy bien Ahí vamos Ahí vamos 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 Bien ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Ahí vamos! ¡Ay, bueno! ¡Si! ¡Si! ¡Que traje los agentes! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ey! ¿Y la madre? ¡A verlo! ¡Sí! ¡Sí! Yo también comprendo que ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Este! 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 ¡Mucho gusto! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Yo voy a trabajar con don Carlos! ¡Ya! ¡Miren Yanet! ¡Cuándo hacemos las herramientas! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es una pala, la salón y la mezcla, por supuesto! ¡Exacto! ¡Sí! Yo y yo y yo vamos a trabajar con todos lados allá Entonces, don Agustín se quede trabajando aquí con la Yanet ¡Ah! ¡Ya! ¡Claro! ¡Ese es un bichito! ¡Va a trabajar conmigo! ¡Exacto! Ahora Brian no va a trabajar con usted sino va a trabajar con don Carlos ¡Todo! ¡Todo! ¡Exacto! Termina usted aquí, don Carlos termina allá y luego me pasa el otro paso ¡Oh! ¡Está bueno! ¡No tengo que darle salir duro! Porque... Estaba de otro trabajo allá allá arriba, pero... Bueno, a lo mejor estoy llamando a otros compañeros allá ¡Avale! ¡Este Carlos! ¡Voy a ver a Carlos cómo se va bien! ¡Muy bien! ¡Ese es su... su maestro! ¡Muy bien! Si, si, ahorita va, ahorita va ¡Ahorita va! ¡Ahorita va! ¡Ahorita va! ¡Ahorita va! ¡Ahorita va! ¡Ahorita va! ¡Ah! ¡Ahorita va! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ahorita va! ¡Y aquí se te roba rápido! ¿Qué se me se lo pone? ¡Este! ¡Muy bien! ¡Ya me trajo más! ¡Prepárenos más! ¡Prepárenos más! ¡Sí! ¡Vamos! Ya está, ya está, ya está. ¡Vamos, vamos! Ahí está, ahí está Ahí, pero paga más Sí, ahorita va a ir preparada Aún queda un poquito Me avisa, sí, sí Me ha hecho un poquito de agua Más mezcla, más mezcla Ahorita, ahorita ¿Qué está haciendo ahí? Ah, para que se mezcla más aguadito No, hombre, así se hace yo, así lo hago Así sale más aguado A ver, te voy a dar cuenta Es una estrategia para que la mezcla salga aguado ¿Así? Sí No, usted ya puede trabajar, así me dijo el jefe que pueda trabajar en otros lados Ah, claro, que yo he estado en otras construcciones ¿Ustedes saben que tenemos? Ah, sí ¿Quién dice que no? Vamos a ir a trabajar aquí, usted está acá ¿Seguro? Sí Ahorita voy ¿Y qué me bajo de adelante? Claro, pues Bueno, ¿quién dice que no somos las mujeres? No podemos ¿Eh? Bueno, se me... Se plancha, pues Ah, sí, ¿y qué puede? Ah, claro No solo los hombres pueden así Sí, y también puedo ¿Y usted por qué está trabajando aquí en el marido o...? Ah, eso, dejémosle, ¿me entiendes? Usted no se esté preocupando por mí Yo no sé, no sé, no mis cosas No, bueno ¿Por qué se puede traer mis pies? Dale, 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 ahí No, pero no se quiere parar ahí No, ve, que el jefe dijo que El patrón le decía que saqué a monstruo no es tan posible Sí, ahí sí Vete, así se hace, ¿ve? Ah, ya tengo mis propios estrategias Para empezar la noticia, ¿vale? ¡Lucho! ¡Vamos! ¿Qué es, ah, buchito? Sí, algo, si, algo Ah, bien Jefe, gracias por darnos el trabajo a mí y a mi mamá Ah, bien, 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 bien Le agradezco Tenga pena, pero al contrario te felicito que estás trabajando bien. Ajá. Y te felicito también que estás apoyando a tu mamá para poder trabajar. Y también a ella de la tijecito que te está enseñando de buen ejemplo. Ajá. Así es, yo empecé a trabajar a tu edad igual. Oh. Exacto. Así, con el dinero que ustedes lo van a pagar, con eso es suficiente para mantenernos. Mantenerlo. Ajá. Oye, ¿y tu papá no...? Mi papá ya no trabaja. Es que mi papá se fue en los estados y nunca supimos de él, y él no manda dinero. Entonces nosotros vinimos a trabajar, y igual en otras construcciones íbamos a pedir trabajo, pero no nos dieron porque se burlaron de mi mamá, como dicen que no puede trabajar mi mujer, pero mi mamá parece como hombre porque trabaja mucho. ¿Ya vi que sí le echa ganas? Sí, le echa ganas y mi mamá me enseñó. Ah, bueno. Ajá. Echa ganas, güichito, y también apoya a tu mamá si tu papá no trabaja, pero si no lo van. Ah, sí. Ya que ya estás grande. ¿Qué andas? Me das chance. ¿A qué? Voy a ir a ver a la chavita si puede trabajar o no. ¿Quién chavita, mano? La señora que trabaja con el austin. Ah, pochigamano, si ve, está grande que vos, man. Hola. El amor no hay edad. Eso sí tenés razón, que pica la solvada, mano. Puche, bórale, pues. Dale. Un ratito. Te apuras, mano. Lo repones al rato. Puche, que agradece Brian, mano. Con la edad que tiene. Ya está pensando, pero bueno. Así somos pa' todos los chiquitines, mano. Con una curiosidad. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. ¿Venés a su esposo? No. ¿Por qué? Es que busco a una mujer. Ay, este tan patojo es mi niño. ¿Tiene la edad de mi hijo? Tengo 18. Ah, no te creo. Vete, 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 vete. Vete, vete. Ya lo toqué. ¿Lo tocaste, bórale? Sí. Tiene crema sabor a fresa. Me gusta. Ah, la gran puche que es de blaya, mano. Puche, que sí. ¿Qué te dijo? Dijo que... ¿Sabes? Sos muy patojo, dijo. Claro, pues, déjame. Así son las mujeres, mano. Pero tenés cuidado. Tenés cuidado, porque el jefe te puede cachar, mano. Y te puede correr del trabajo. ¿Sabes qué, mejor? Chemo le gana el trabajo de nuevo. Venite, vamos. Vamo, muchito. Muchachos, la refa. Vamo, vamo, la refa. Vamo, la refa. Vamo, la refa. Vamo, la refa. Ahorita vamos. Ya, compré la refa hoy por la mañana. Vamo. Carlos. Ren. La refa. Carlos, la refa. Carlos, la refa. Refa, muchachos. Carlos. Vamos. Vamos, puto. Se pesa un plato. Vamos. Vamos. ¿De dónde vas? Mira la facción. Ven. Hablamos un rato. No, no sé. ¿Qué le pasa? Quiero hablar. Un rato contigo. No, no, no. Este es patojo todavía, hombre. No se le pasa algo. Vayan. A la refa, por favor. Marita. Este es patojo todavía. ¿Qué le pasa? Está enfermo. No. Sí, pero por ti. Ay, qué loco. Vamos. Vamos, ven. Vamos. ¿Cómo vamos, maestros? Vamos bien. Sí. Sí, vamos bien. Gracias que vos contrataste a nosotros con todos los ayudantes. Ellos trabajan y todo. Ah, ¿verdad? Yo pensaba que la mujer no trabaja. Ah, por cierto. ¿Cómo está trabajando la doña? Sí, está trabajando bien. ¿Qué le parece? Bien. Bien. No, fíjate, jefe, que me alegro. Nosotros pensábamos, dudábamos de ella. Pensábamos que no iba a trabajar. No, pero sí le está echando ganas. Ah, qué bien. Ah, le está echando ganas con su hijo, ¿no? Ah, sí. Hay una cosa, le digo también que tienen que respetarla, por favor, porque aquí sí se respeta. Ah, sí. Hay que dar el lugar a las mujeres, muchachos. Vaya vos, Brian. Así como... ¿Vos que te querías pasar con ella? De verdad eso. Ah, porque se quería empezar con mi mamá. Ay, Dios. Se estoy echando ojo, pero yo no me enojo, pero me desquivo. Si hay una cosa que pase aquí, me avisa, por favor, para poner los muchachos en su lugar y los maestros igual. Sí, todavía no se preocupen. Igual, pues, ellos me decían que no podía, pero... Nosotras, las mujeres, también podemos. No solo los hombres pueden. Exacto, las felicito, doña. Pues yo he trabajado también y... Sí, que necesitaba ayudantes, pero... Yo dudaba en usted, porque también... No había visto mujeres trabajando, pero yo veo que... Que usted sí le echa ganas, dice el maestro. Sí, claro, yo le echa ganas. Oye, Carlos y el chavo, ¿qué tal? No, pues, está bien. Está bien. Él trabaja con su mamá. De hecho, cuando su mamá no... No alcanza a llevar los cementos. Eso pesa, él lo está ayudando. La verdad, mi respeto para esa señora. Exacto. No, mi respeto, no le quito. Hasta la gorrita, va. El chavo, tú que eres Mañonzo, en vez de molestar a la doña, Ayúdala para subir material para arriba. Digamos, cemento, caldo y todo eso. Echa ganas, mi hijo. Echa ganas. Así como trabajan también, yo les fundo con la repa y con sus pagos el fin de semana, ¿verdad? Gracias, jefe. Gracias, jefe. Igual, jefe, gracias por comprender a mi mamá. Que los hombres no pueden trabajar igual las mujeres. Gracias. Y cuando yo sea grande, nunca olvidaré que ustedes... Está bien, chavo, está bien. Que también ando aspirando a tu mamá, ¿verdad? Sí. Todos necesitamos. Necesitamos algún trabajo, pero... Pero sí, ya saben, entonces... Sí, ahorita sí, ya estamos avanzando. Solo que el material, todo y casi ya terminando. No, 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 no se preocupe. Ya tengo ya apuntado. Todos los necesitamos. Necesitamos cemento, ¿verdad? Sí. Cal. Incluso arena. Ya lo tengo apuntado. Ahorita voy a hacer una llamada con el dueño de la carretería. Y luego... Si le viene por la tarde o mañana por la mañana. Hay que decir al patrón, ¿ves? Porque él quiere así rápido y tiene que comprar material y todo. Sí, sí, sí. Así como me está apurando a mí, yo le apuro a usted. También tenemos que obligarlo para que responda con el material. Sí, gracias. Exacto. Yo lo tengo apuntado ya. Si no viene hoy por la tarde, mañana por la mañana ya tenemos material. Vaya, jefe. Muchas gracias por ser un jefe. Muchas gracias por ser un jefe. Muchas gracias por la refa. Yo tengo que echarle ganas. Necesitamos que sacas de aquel cuarto y tú, Carlos. El otro cuarto. Va, está bien. Vaya, jefe. Gracias. 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 Vamos. Echle ganas. Echle ganas. Echle ganas, pide. Hoy te voy a llamar a la ferretería para que mande el material por la tarde. Vaya. Echle ganas, jefe. Vaya, jefe. Ya, maestro. Ya, sí. Oye. Le mandaron todo el material. Sí, eh. Ah, sí, sí. No, pues ahora les toca el pago. Ya estamos el fin de semana. Ah, bueno, gracias. Ya se avanzó el trabajo, ya veo. Sí, eh. Y le pago a usted, don Agustín. Gracias. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te vamos? Gracias a Dios, todo bien. Ya avanzamos. Muy bueno. Vaya, jefe. Gracias. Gracias, jefe. Este... Trabala. ¿Usted? Ahí va su rally para la casa. Sí. ¿Pago? Gracias. Permítame. Muchachos. ¿Pago ya? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pago. Venga, un ratito. Bueno. Bueno. ¿Qué manda, jefe? Este... Les quiero decir, señor, que... Este... Una mujer está trabajando entre nosotros. Sí. La estoy felicitando y... Está demostrando que está trabajando bien. Sí. ¿Cómo lo ves, don Agustín? Sí. Ella trabaja bien y todo. Hasta trabaja más que un hombre y todo. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Felicidades, Jonette, que... En realidad, la felicito que está entre nosotros trabajando con ganas, ¿verdad? Sí, pues, muchas gracias por darme la oportunidad y la confianza y... Pues, aquí él está echando ganas. Así nosotros podemos. Gracias. Gracias, Javier. Igual, gracias, que también estaba trabajando bien, dice don Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. También este... Brian, te felicito igual, que ya está avanzando el trabajo. Hay que ponerle más ganas. Sí. Nos vemos la otra semana. Vaya, jefe. Vaya, jefe. Gracias. Gracias, jefe. Gracias, jefe. Nosotros los hombres debemos dar el espacio a las mujeres para que trabajen igual a nosotros. Nosotras las mujeres estamos agradecidos con los hombres que nos dan espacio para trabajar con ellos. Esta reflexión lo hemos hecho basada en la vida real. Si te gustó este video te invito a que te suscribas a nuestro canal EscoAlvaVideos y no te olvides de activar la campanita de notificaciones y hasta la próxima. Adiós. Chao.